Este martes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, se presentó el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Un informe demoledor que documenta las violaciones a los derechos constitucionales de reunión, movilización, libertad de expresión y asociación y concluye con 14 recomendaciones, entre ellas la anulación de la ley de amnistía para que sean investigados los crímenes de la dictadura, así como el desarme y desmantelamiento de las bandas paramilitares. Pero hay otro tema particular en que insiste el informe Bachelet y es la documentación de las torturas y tratos inhumanos practicados por parte del Estado y la demanda de que se ponga fin a todo acto de tortura, tomando en cuenta además que Nicaragua es signataria de un convenio internacional contra la tortura que entró en vigencia desde el año 1987. El gobierno de Nicaragua, a través del vicecanciller Valdrak Jansky, alegó que en las cárceles del régimen nunca se ha ejecutado un acto de tortura. El representante de la dictadura acusó a la ONU de repetir sin verificar noticias falsas en contra del Estado de Nicaragua, haciendo señalamientos con ligereza como el supuesto uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones en los centros de detención. En Nicaragua no existe tortura ni tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros de reclusión. Eso es lo que dijo el vicecanciller de la dictadura, a pesar de que existen decenas de pruebas y testimonios de las víctimas de la tortura que han presentado ante organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Pero veamos de viva voz lo que dicen los presos políticos excarcelados que han sido víctimas de tortura. Psicológicamente el aislamiento, las amenazas, nos colgaron de los grilletes en el aire y fuimos golpeados por cantidades incontables de funcionarios. Era una piñata que le pegara el que pudiera. La tortura empezó con la psicológica. Las violaciones físicas eran ya más comunes, pero la tortura psicológica la empleaban de diferentes formas. No nos daban contacto familiar. Durante que estuvimos recluidos no pudimos tener contacto físico con nuestra familia. Visitas a través de un virus y con un teléfono controlado. No se podía hablar nada, pues con comodidad, sin poder abrazar a la familia. Yo estuve en el chipote, ¿verdad? Que tal vez fue uno de los momentos más duros que tuve y también ponía la esperanza. En el chipote, defecando dos semanas en mi mano, eso me provocó también una infección urinaria. Insistía en que nos cambiaran de celda, no nos hacían caso y fue hasta que llegó la CURROM Internacional que cambió con esa condición. En los primeros días yo dormí en el suelo, comí de la comida de las reas políticas que estaban ahí y ya me dieron de comer. 40 días aislados y después son el chipote y después el resto en una cárcel de máxima seguridad. Yo le llamo tumbas donde meten a las personas vivientes, tumbas donde meten a las personas con vida. Vos preguntabas cómo, cómo. Llegó un momento en que la cosa duele, o sea que yo nunca había estado preso en ni un minuto. Y pasar de la libertad a un régimen de máxima seguridad, pues para volver loco cualquiera y sobre todo cuando te lanzan toda esa ofensiva, toda esa barbarie que hicieron. Yo solo le pedí a Dios, ya no era esa mujer, a una oficial, porque ella me llegaba a sacar para interrogarme. Me decía que me pusiera de rodillas. Yo estaba de pie, me empujó y caí de rodillas. Todas las entrevistas que ella me hizo, fueron tres. De rodillas. En una de las ocasiones casi yo sentía que me desmayaba y no le importó. Me dijo que no me creía, que yo era una mentirosa, que era una vaga. Que así como sangraba una pierna me iba a hacer sangrar la otra. Me dijo que me iba a poner las manos en la mesa para cortármelas y que yo me acordara de lo que andaba haciendo. Me dijo que iba a llevar un balde con agua para meter mi cabeza ahí y que yo hablara. Porque yo le decía que yo no sabía nada, ni siquiera sabía por qué estaba ahí. Me dijo que iba a llamar a policías para que me violaran. En el Chipote, desde el momento que llegamos, esperaron como que tal, éramos una banda súper delincuente. Estábamos rodeadísimos de policías. Una vez que estábamos, antes de que nos pasaran a entrevistas, nos metieron a unas celditas pequeñitas, le llaman preventivas. Y nos tenían como animales de exhibición. Cada policía que pasaba era asedio el que nos hacían. Nos insultaban, que éramos unas perras, unas vagas, unas pandilleras. En el sistema penitenciario, la verdad que nosotros ni siquiera le podemos llamar a una cárcel. En lugar de la 300, ¿verdad? Máxima seguridad. Eso era una cosa como que si estábamos en una tumba, enterrados, porque no teníamos acceso a nada. Prácticamente estuvimos aislados las 24 horas por los 11 meses que estuvimos ahí. Donde solamente existía una ventanita al lado del frente para donde nos pasaban la comida. Esa estuvo permanentemente empernada, con pernos, por nueve meses. Y solamente había una parte en la parte de afuera, otra ventanita, dos ventanitas pequeñas. De que ahí es donde podíamos dar los cuentos si era dios hora de noche. Nos golpearon mucho. A mí siempre me golpearon. Desde que me capturaron. En Masaya me golpearon y fue la golpiza más terrible que tuve. Ahí es donde yo pierdo el miedo. Cuando llegó al chipote, yo ya no tenía miedo. Estaba dispuesta a enfrentar lo que quisieran hacerme. Porque yo ya había perdido el miedo. Te duele todito el cuerpo. Todito el cuerpo. En la parte de los testículos. Ya. Y te queda como quemado en la parte de los testículos donde te ponen eso. Me caí la silla y ni me di cuenta y me había orinado. Me oriné. Me oriné instantáneamente cuando me lo pusieron y un dolor que... No, no sé. No te podría describir, pero es horrible. Es horrible, es horrible. Peor. Toda la espina dorsal te la sentís como que te la estuvieran quebrando. Una quemazón por dentro de los órganos. La boca. Ya, los ojos. Como te digo, es todo el cuerpo lo que... Hay la parte de aquí que te las... No puedes caminar. Yo, por ejemplo, pasé como un mes y medio que me orinaba y no me daba cuenta que me orinaba. Dentro del chipote, desde el 18 de julio hasta hoy, 11 de junio, estuve unos días en el chipote donde fui entrevistada desnuda, queriéndome obligar a grabar videos y a retractarme de impulsar la desobediencia civil. Una vez que fui trasladada a la esperanza, ahí fui golpeada físicamente en más de siete ocasiones. En una de las ocasiones intentaron sacarme del sistema para aislarme a la modelo. Eso fue en octubre, en horas de la noche, y en varias ocasiones repetitivas, golpe, amenazas directas. Es con vos, te queremos a vos, vos sos la huevoncita, esta es la que dirige todo. Por culpa de ella todo esto está acá, el penal está a punto de levantarse. Y situaciones así que viví, incluso hasta situaciones de acoso y manoseo sexual de parte de una funcionaria. En el chipote estuve 48 días, desde el 25 de agosto hasta el 11 de octubre. Tuve entrevistas bastante fuertes, acompañadas de golpes, insultos. En dos ocasiones golpearon mis pies, la uña, mis dedos, y sangraron mis dedos gordos del pie. Querían que grabara un video y me presionaban de todas las maneras posibles. Tenían videos y fotos de mis niños, y en todo momento me decían que si comentaba algo de lo que sucedía durante las entrevistas con alguna de las personas que estaba conmigo en la celda, iban a asesinar a mis niños, iban a asesinar a mi papá, a mi mamá. Decía que el gobierno tenía a mi familia totalmente controlada, lo que hacían, dónde iban, todo, absolutamente todo. Enoch Reyes se llama el oficial que me estuvo entrevistando más, el que siempre me golpeó y me insultó. El número de CHIC de él es 24785.